Paz y bien, con este saludo damos inicio al noticiero Misiones Franciscanas, que ha sido difundido por los diferentes medios de comunicación social, radio, televisión e internet. Con alegría, constatamos que este noticiero abre su nueva temporada en el año, al celebrar el mes de septiembre, mes de la primavera, del amor y del estudiante. Este noticiero recoge también la actividad religiosa realizada por Monseñor Robert Floch y el padre Erlín Pinto, en San José de Chiquito. Felicitamos al pueblo católico josesano, que con tanto esmero ha celebrado su devoción y religiosidad. Que el divino niño siga bendiciendo sus hogares, sus vidas, trabajo y familia. Misioneros con ardor, para que nuestros pueblos tengan vida en el Señor. Misioneros con ardor, para que nuestros pueblos tengan vida en el Señor. Las comunidades pertenecientes a esta jurisdicción eclesial, San Francisco de Azteca. La romería de la imagen del Santo Patrono, ha empezado en fecha 30 de agosto, al ser llevada a la comunidad de Santa Isabel del Lino. Fiesta a renovarnos espiritualmente, en el espíritu de paz y del perdón. Dos grandes características de San Francisco que era. Llevaba el perdón y vivía de oración. En cada familia, motivar a mamá y papá, a sus hijos, hijitas. Recemos. Que nadie se acueste sin orar. Que nadie se levante sin hacer la señal de la Santa Cruz. Empezar el día en el nombre del Señor y terminar la jornada en el nombre del Señor. Francisco, hombre de oración, hagámoslo también en nuestra familia. Hagámoslo en nuestra casa. Entonces, hay otro detalle, orar más y con la familia. Y otro también, dije, ser hombre que lleve el perdón. San Francisco era así, hombre de paz. El diablo se asoma mientras nosotros estamos en la guerra con Dios también. O no tenemos tiempo, yo trabajo y no tengo tiempo ni para misa ni para orar. Ahí está el diablo esperando en la esquina. Entonces, hombre de paz. Entonces, pedimos al Señor que en la familia también, en estos días de preparación, la fiesta, recuperemos el sentido de paz familiar. Esta sensibilidad y alegría de estar juntos. Y Dios seguramente va a bendecir a todos nosotros y nos da fruto en esta fiesta patronal. Cuando nos vamos a reunir, sentiremos nos motivados para vivir y celebrar en lo grande esta fiesta. Aquí, orando, mientras tanto, trabajando. Y ustedes se quedan con recuerdo, con la oración y con su bendición. Así sea. Así sea. Yo quiero agradecerles a todos los que han venido con él, ¿no? Con el patrono de nuestra iglesia, San Francisco, ¿no? Que él está de venida acá a dejar su bendición en nuestra comunidad, ¿no? Agradecerles a los que han venido con él y también a él, ¿no? Que él deje su bendición acá en nuestra comunidad. Que deshame las benditas aguas, ¿no? Que eso es lo que no tenemos ahora en nuestra comunidad. No nos está faltando el agua para nuestros animales. Así que eso es lo que yo, como líder religiosa, yo pido a nuestro patrono, San Francisco, de así, que él no deje su bendición. La alegría del evangelio, corazón de la misión profética. Puente de perdón y de corpura salgamos a enunciar. Cuando venimos a orar, encontramos un descanso. El Señor nos alivia. Alivia nuestras penas, fatigas y también da nuevo vigor, nuevo impulso. Y esto Francisco también hacía con sus hermanos. Les enseñaba a orar largas horas. ¿Para qué? Para encontrar en el Señor el consuelo. Encontrar en el Señor el descanso y la iluminación para su vida, para su caminar. Entonces, qué bien que ustedes también, queridos comunarios, es dejar un ratito su trabajito para compartir nuestra oración. Pero aquí, ¿qué dejamos? Dejamos compromiso de seguir en la plegaria. El Señor quiere su bien, tu familia bendecida y renovada y el fruto de tu trabajo abundante. Porque si para el Señor no tenemos tiempo, ¿cómo tendrémoslo un día en su cielo? Entonces, a estilo de Francisco, vamos a recorrer este camino. Y les pido también que sigan en oración. Y también de una vez, quiero invitarles a la fiesta. Este año 2018, la parroquia celebra 29 años de la Fundación. Posteriormente, los comunarios de San Bartolo han acogido la imagen en su comunidad. Ambrito, pobre, enfermo y marginado. Abrirle el corazón y darle todo tu amor. Como Cristo en la cruz nos enseñó. Somos iglesia con esperanza. Amigo y sígueme. El día 2 de septiembre, la comunidad de recreo ha acogido la visita pastoral y al santo San Francisco de Asís. Comunarios de la Comunidad de Recreo, su patrón es San Francisco. Estamos contentos porque es una visita amigable, es un vocario. Y tenemos motivos para agradecer. Mi familia y yo, seguiremos al Señor. Mi familia y yo, seguiremos al Señor. Mi familia y yo, seguiremos al Señor. Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía. Amor de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores, cantar de los amores y cantar de los amores. Y el стало comenzó con tu llamada, me dijiste ven amigo y sígueme. Y ejemplo de María y de Nazar y respondí, haz en mí según tu voluntad. En festividad de San Francisco de Asís, el Santo Patrono sigue su recorrido por las comunidades pertenecientes a esta jurisdicción eclesial. Posteriormente, el Santo Patrono San Francisco de Asís se dirigió hacia la comunidad de Candelaria de Noza. Estando a un kilómetro con mucho entusiasmo esperando la comunidad de dicha zona. Con tamboritas caminando en romería hacia su comunidad, dirigiendo a su capilla para darle la bienvenida con todos los honores que les habían sido preparados. ¡Suscríbete al canal! En aquel tiempo, exclamó Jesús, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie conoce al Hijo, y más que el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. San Francisco de Asís, Patrono de la Ecología Alabado seas, Señor, por todas tus criaturas, y en especial por el querido hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. San Francisco llamaba a los animales al fuego y al agua, hermanos y hermanas, pues todas las criaturas provienen de la misma fuente, y por tanto, en cierto sentido, todos son miembros de una familia. Esta visión de una creación comunitaria, fue capturada poéticamente en su llamado, Cántico del hermano Sol, escrito entre el verano, de 1226. El Coro de Alabanza al Creador es el primer poema escrito en italiano, y fue considerado por Dante como una de las más grandes obras de la literatura italiana. El Kinder San Francisco de Asís lleva a cabo su jornada deportiva. Este fue el caso en inmediaciones de la Parroquia San Francisco de Asís. Estamos nosotros realizando el inicial en familia comunitaria San Francisco de Asís. Estamos realizando la semana del nivel inicial con actividades recreativas, deportivas, culturales también. Iniciando nuestro décimo séptimo campeonato de fútbol de salón, el 7 de septiembre al 16. Entonces vamos a estar con una semana llena de deporte, para poder confraternizar y también tener lazos de amistad con todos los iniciales de la ciudad de San Ignacio. En los salones parroquiales se agasajó a la hermana Josefa, quien estuvo celebrando en compañía de los catequistas y demás presentes. ¡Gracias! 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 A todas las personas que compartieron junto conmigo en este día Muy agradecida a Dios por el don de la vida Sigue nuestra preocupación por el cuidado del medio ambiente Nuestra madre tierra Escuchemos a continuación el siguiente episodio Hermano Sol ¡Francisco! ¿Sí? ¡Francisco! ¡Ja, ja! A ti sí te reconozco la voz, hermano Sol Para ti hice un cántico, el cántico de las criaturas Y al primero que nombré fue a ti, hermano Sol Gracias, Francisco Antes de agradecerme, dime dónde estoy, ¿qué tierra es esta? Se llama Ecuador ¿Ecuador? Sí, porque está en la mitad del mundo Como si la madre tierra tuviera un cinturón Ahí en medio es donde ahora te encuentras En mi tiempo pensábamos que tú, hermano Sol, girabas en torno a la madre tierra Sí, así pensaban Y que las estrellas y todo lo que brilla en el cielo era nuestro techo Y todo daba vueltas en torno a nosotros Nos creíamos el centro del universo Pero qué arrogancia y qué ignorancia La tierra es hija mía, Francisco ¿Ah, sí? Es un planeta muy pequeño que gira en torno a mí Igual que Venus, Mercurio También tengo hijos grandes, Júpiter Saturno con sus hermosos anillos Entonces tú, hermano Sol, eres el centro del universo Te equivocas Tienes mucho que aprender en esta visita a la tierra Aquí donde me ves Soy solo una estrella amarilla y mediana Como yo Y muchísimo más grandes que yo Son los millones de estrellas que pueblan el universo Los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Los cielos lo proclaman, sí Pero a tus hermanos humanos Se les olvida con demasiada frecuencia ¿Pero por qué te irritas, hermano Sol? Porque no me aprovechan Las que sí lo hacen Las que sí descubrieron el secreto ¿Sabes quiénes fueron? Eh, no, dímelo tú Las plantas ¿Las plantas? Sí Y lo descubrieron hace miles de millones de años Eran algas pequeñas Pequeñísimas Que flotaban en los mares Y que aprendieron a comer luz Los rayos del sol Al entrar en aquellas plantitas primitivas Quedaban atrapados por una sustancia verde Llamada clorofila Con ella las algas fabricaban su alimento Todavía hoy viven Gracias a ese genial invento de la naturaleza Desde las hierbas del campo Hasta los empinados eucaliptos Todas las plantas comen luz Y los animales comen plantas Y así Todos los seres vivos que comparten la tierra Se alimentan de la energía del sol ¿Y esa maravilla la descubrieron las plantas? Sí La verdad es que las plantas han sido más inteligentes que los seres humanos Escucha Francisco Tus hermanos y tus hermanas necesitaban energía para vivir Ajá ¿De dónde la sacaban? Pues De los alimentos Tenían frío Querían cocinar ¿De dónde sacaban la energía? Eh... Quemaban madera Después inventaron máquinas Inventaron ferrocarriles Inventaron el automóvil Necesitaban mucha energía para mover todo lo que inventaban ¿Y de dónde sacaban toda esa energía? Descubrieron que el carbón Cuando se quema Mueve motores Lo mismo con el gas Y sobre todo Con el petróleo El petróleo mueve al mundo Con ese petróleo tengo que hablar Mi tocayo de Roma lo ha denunciado como el principal responsable del desastre Y es cierto Es cierto Los países hacen guerras para robar petróleo Invaden a otros países para apoderarse del petróleo Viven angustiados por los precios del petróleo Si suben, si bajan Y no entienden ¿No entienden qué, hermano Sol? No entienden que el petróleo se está acabando Es una energía que la materia prima, por así llamarlo, es el Sol Es la fuente de energía más grande del mundo Así que con las celdas solares ahorramos dinero Obtenemos energía eléctrica sin contaminar el ambiente Y aprovechamos el recurso natural más extraordinario del universo El Sol Alabado sea mi Dios Entonces me imagino que esos paneles estarán ya por todas partes Bueno, bueno, por todas partes todavía no Porque el negocio del petróleo Da mucho dinero Y las empresas no quieren cambiar Pero tendrán que hacerlo Los paneles solares están bajando de precio rápidamente Según recientes informes La energía solar podría garantizar electricidad A dos tercios de la población mundial en el año 2030 ¿Escuchaste, hermano Sol? Sí, sí, ya escuché Ten esperanza Las cosas pueden cambiar Cuando el capital se convierte en ídolo Y dirige las opciones de los seres humanos Cuando la avidez por el dinero Tutela todo el sistema socioeconómico Arruina la sociedad Condena al hombre Lo convierte en esclavo Destruye la fraternidad interhumana Enfrenta pueblo contra pueblo Y como vimos Incluso pone en riesgo Esta nuestra casa era común Amén Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor El sol y las estrellas Proclaman tu grandeza Las flores y las flores y la luna Nos cantan tu poder Las flores y la luna Nos cantan tu poder Alabado seas mi Señor 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 Por todos los hermanos que acogen y perdonan Por todos los que rezan en su tribulación Por todos los que rezan en su tribulación Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Cantando el universo te ofrece su hermosura Pues toda criatura es cantito de amor Pues toda criatura es cantito de amor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Cantando el universo te ofrece su hermosura Pues toda criatura es cantito de amor Pues toda criatura es cantito de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Invito a todos el día jueves Devoción y la adoración del Santísimo Sacramento del altar Pidiendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús sacramentado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hostia La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Cristo el pan de vida Jueves, la Santa Misa y la Adoración del Santísimo Es una tradición milenaria Invito a todos el día jueves Devoción y la Adoración del Santísimo Sacramento del altar Nos despedimos haciendo la invitación para la Santa Misa Agradecemos por la atención prestada Será hasta un próximo encuentro Chapié, Churapa